Hablemos con... A esta hora tenemos vía telefónica al internacionalista y profesor universitario Luis Angarita. Muy buenos días Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, chévere. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Luis. Ha sido noticia, por supuesto, todo lo que ha sido este posible escenario de relaciones diplomáticas retomó entre Colombia y Venezuela o al menos esta propuesta por parte de Nicolás Maduro el día de ayer en donde hay una ficha importante que es la detención de esta ex senadora colombiana en suelo venezolano que pudiera estar moviendo entonces el juego político entre Colombia y Venezuela. Quisiera tu percepción de los hechos si crees que es posible a estas alturas que Iván Duque, presidente de Colombia, de alguna forma retome estas relaciones diplomáticas y consulares que suponen de alguna forma un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, digamos una acción importante por parte de Maduro al capturar a esta ex senadora colombiana evadida de la justicia y por supuesto pone a prueba todo lo que es la determinación de la política exterior de Colombia que en un primer momento señaló que la solicitud de extradición correspondía a solicitarla a Juan Guaidó porque es la figura que ellos reconocen y en las últimas declaraciones del presidente Duque habla que ya bajamos incluso el tema de lo político-diplomático a un nivel exclusivamente administrativo y operativo que Venezuela debe honrar lo acordado en el convenio de Interpol y hacer entrega de una persona solicitada por la justicia colombiana. Es decir que es factible de alguna forma que Interpol sea la que se haga cargo de ello a pesar de todo lo que es la posición del gobierno de Nicolás Maduro porque tomando en cuenta lo que dijo Nicolás Maduro ayer en su pronunciamiento parece ser como una ficha que van a tener allí como político una ficha de cambio pudiera ser incluso. Totalmente, esa es la aspiración de Maduro y por supuesto para Colombia entra el predicamento de obedecer a su política interna o a su política exterior. Yo creo que para Colombia el asunto venezolano es un asunto estratégico y no creo que vaya a haber una modificación de la política exterior colombiana y algún tipo de reconocimiento Maduro o alejamiento de la posición de Guaidó o reconocimiento a Guaidó como encargado de la representación de Venezuela y esto será un impasse diplomático que continuará. Esto es lo que trata de buscar Maduro es algún tipo de reconocimiento ya no solo por la vía expresa sino por la vía de los hechos y Colombia es el quien entra el predicamento. Yo no creo que esto suceda, esto entrará más como un impasse diplomático que continuará a todo el conflicto que hay entre Colombia y Venezuela. Este reconocimiento internacional que le han dado, pues ha sido ratificado durante esta gira internacional que ha emprendido Juan Guaidó durante las últimas dos semanas, de alguna forma también quisiera saber tu percepción, que ha ratificado que sigue ese apoyo a pesar de lo que sucedió el pasado 5 de enero en donde de alguna forma el mismo Tribunal Supremo de Justicia, el mismo gobierno de Maduro, pues señala que no han sido constituidas legalmente esa junta directiva presidida por Juan Guaidó, por lo cual ya no es el presidente de la Asamblea Nacional y por consecuencia ya no estarían a cargo del interinato o de la encargaduría de la presidencia. ¿Cómo queda este reconocimiento, esta gira internacional, cómo queda ahora Guaidó a pesar de estos hechos de la Asamblea Nacional? Totalmente, como lo mencionas, la gira internacional lo que trata es de dar respuesta a todo el impasse político que vivió Venezuela el 5 de enero. A pesar de la pretensión de Nicolás Maduro de deslegitimar a toda la oposición y a la figura de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado, el mundo sigue reconociendo a Juan Guaidó como el actor político relevante y legítimo de Venezuela. No obstante, Juan Guaidó se reúne por lo menos con 5 de los 10 líderes mundiales más importantes y ese recibimiento le da un reconocimiento explícito a su figura como personaje político y legítimo de Venezuela. Ahora, esto por supuesto tiene un límite y es que la presión internacional tiene la gran barrera que su máxima acción es una presión y no una injerencia o una toma de decisión al conflicto venezolano. Puede llegar a condicionar a las posiciones para tratar de acercarse a una posición que preferiblemente sea negociada, sea de las partes y que las partes acuerden a través de un reconocimiento mutuo una salida política negociada. Luis, bastante interesante eso que mencionas. Quisiera también de alguna forma preguntarte cómo es el escenario político para Venezuela durante este año. Ha comenzado bastante turbio, un mes de enero que aún no culmina y fíjate todo lo que ha sucedido, por supuesto comenzando con ese escenario que recordamos el 5 de enero. Pero, más que todo, en cuanto a un hipotético escenario electoral parlamentario, me refiero a que Juan Guaidó, de alguna forma, si ellos no deciden, esta fracción parlamentaria, participar en las elecciones parlamentarias, prácticamente van a perder esa instancia y por lo cual él dejaría de ser diputado. Hay en el aire, en rumores, también que se manejan extraoficialmente, de una supuesta detención de Juan Guaidó. Esto pudiera ocurrir incluso ya cuando él termine de ser diputado oficialmente. Pero, ¿cuál es el escenario que pudiéramos manejarse ahí? ¿Cuál es tu percepción de los hechos? No, la percepción es que incluso todo lo que ha acontecido a nivel internacional es que la presión incluso opera en ambos sentidos. Por un lado, hay toda una presión hacia el régimen de Maduro a reconocer la participación política de la oposición, pero también que la oposición debe mantener su talante democrático y la exigencia universal de todos los actores internacionales es unas elecciones libres, es decir, que haya condiciones electorales y que haya una participación inequívoca de todos los sectores para poder dirimir el conflicto político en Venezuela a través de un proceso electoral. Hay unas posiciones un poco más extremas que otras que hablan de que esa elección es exclusivamente presidencial. Otras posiciones, por ejemplo, en la uruguaya, hablan de elecciones generales. Lo que corresponde constitucionalmente es la elección del Parlamento venezolano y eso es ineludible. Por lo tanto, el tema electoral va a marcar la agenda de todo el 2020. Con respecto a la detención de Juan Guaidó, entramos ya en el terreno de la especulación. Creo que Juan Guaidó puede entrar al país sin ningún tipo de problema. Nosotros no tenemos ningún tipo de ley que prohíba la entrada de venezolanos al territorio, por lo tanto, no hay una forma que le prohíba a Juan Guaidó entrar. Sin embargo, había prohibición de salida, ¿no? Y bueno, ahí probablemente tratarán de argumentar algún tipo de medida judicial con respecto a eso, pero el reconocimiento que le dio el mundo a Juan Guaidó le hace cuesta arriba a Maduro, subirle el perfil político y muy probablemente hará silencio a una entrada de Juan Guaidó al territorio. Así es. A esta hora, no hay 42 minutos de la mañana. Les voy a recordar el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto 0414-543-5382. 0414-543-5382. Todas las informaciones que hemos resumido en estos primeros 40 minutos de programa más la entrevista de Luis Angarita, van a verla con mayor detalle en nuestro portal de la casa www.puntodecorte.com Ya regresamos con más de Punto de Corte Radio.